Podcast. Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte. Ataca Alipay el mercado del viejo continente a través de la Euro. Coca-Cola saciará la sede en el Allegiant Stadium. Subirá 9.7% valor de derechos deportivos en plataformas digitales. Cofundador de Alibaba, adquiere a los Brooklyn Net. Transmitirá The Zone, Copa Libertadores Femenil. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ramos de Sportsnomics. Y a continuación te presento los temas que están haciendo eco a nivel mundial en la industria de los deportes. La revolución tecnológica ha llegado a todos los rincones. Los deportes no han sido la excepción y, en este caso, son los métodos de pago los que pretenden generar opciones más simples para mejorar la experiencia de los usuarios, en este caso, de los aficionados al fútbol. La empresa china Alipay lo sabe muy bien y actualmente domina el mercado de pagos a través de códigos QR en este país, junto a WePay. Más de 800 millones de chinos utilizan el sistema de Alipay para hacer sus compras todos los días, un método que ya se ha vuelto lo más común en el gigante asiático. Es ahora cuando la empresa de Alibaba pretende atacar el mercado europeo como un primer gran paso para su globalización, y la Euro 2020 es su gran escaparate. En un acuerdo de 220 millones de dólares, Alipay se convierte en el partner oficial para todos los eventos de la UEFA por los próximos ocho años. Recientemente patrocinó el premio al mejor jugador de la final de la Liga de Naciones de Europa, celebrada en Portugal, para el 2020. Con la Euro celebrándose por primera vez en su historia en 12 países a lo ancho del continente, Alipay pretende explotar la presencia del turismo chino en plazas como Londres y Roma, para implementar su sistema de pagos durante el evento, dándolo a conocer al mercado europeo como un gran paso para su globalización. Durante la final de la Liga de Naciones, Alipay fue el único sistema de pagos por QR admitido en la compra de mercancía oficial de la UEFA. Además, asistió a la confederación a través de su software llamado Mini Program para la venta de boletos de la Euro en territorio chino. La nueva gran novedad del espectáculo deportivo en Estados Unidos ya tiene una bebida elegida para sus aficionados. Nos referimos al acuerdo que el nuevo estadio de los Raiders en Las Vegas, que recientemente adoptó el nombre de Allegiant Stadium, firmó con el gigante refresquero norteamericano y mundial, Coca-Cola. La bebida favorita de los americanos tendrá la concesión exclusiva para ser vendida en el recinto para 65.000 espectadores. Esto tras haber firmado un acuerdo con la embotelladora de Nevada, Reyes Coca-Cola Bottling, mismo que forquestado por la agencia Legends, que se ha encargado de cerrar acuerdos para el inmueble, tales como el de sociedad firmado con Twitch y el mismísimo nombre del estadio, con la compañía aérea de bajo costo Allegiant. Así que si piensas asistir a uno de los múltiples eventos deportivos y musicales que tendrá este estadio a partir del 2020, ya sabes con qué podrás saciar tu sed. Estar sentado desde la comodidad de cualquier rincón de tu casa, escuchando desde el automóvil, o presenciando desde tu oficina los acontecimientos deportivos de tu agrado, de forma inmediata y práctica, sin duda resulta la práctica del presente y el futuro de los consumidores. Esto lo reflejan los números obtenidos por el cuarto estudio, PricewaterhouseCoopers Sports Survey, que pronostica un crecimiento aproximado del 9.7% para el valor de los derechos deportivos en plataformas digitales. Y aunque este crecimiento es abordado desde una perspectiva positiva, existe preocupación en un sector de los actores de la industria, arrojado por la propia encuesta. Esto porque algunos no tienen muy claro el beneficio directo que los miembros de la industria puedan obtener, y temen que las empresas dedicadas al streaming digital puedan controlar todo el mercado y quedarse con todos los dividendos. Aseguran que les preocupa la caída en el crecimiento del valor del producto de los medios tradicionales, mismo que durante el mismo periodo de tiempo estima menos de la mitad de aumento, es decir, un 4.1%. Sin embargo, la percepción promedio del estudio se mantiene positiva, y muchos ven con buenos ojos un promedio de crecimiento anual durante los próximos 3 a 5 años, situado en 6.4%, que aunque está por debajo del 7.4 promedio obtenido los pasados 5 años, sigue siendo considerado un número prometedor. La familia del torneo de baloncesto más grande y atractivo a nivel mundial, le da la bienvenida a un nuevo miembro. Esto después de que el Consejo de Dueños de la NBA aprobó la venta de los Brooklyn Nets al empresario taiwanés canadiense Joseph Tsai, quien es cofundador de Alibaba y además ya era accionista minoritario del equipo. El 51% de las acciones de la franquicia fue adquirido por 2.350 millones de dólares, en un movimiento que se hizo a mediados del mes de agosto y que hoy fue aprobado de manera unánime por la NBA. Sumado a la compra del equipo, Tsai también se hizo del Barclays Center, casa de los Nets, poniendo cifras totales de 3.400 millones de dólares a la operación. Los Brooklyn Nets pretenden darle la vuelta a la imagen de la organización y en agosto estuvieron muy activos en el mercado de agentes libres al contratar a Kyrie Irving y Kevin Durant, dos de los jugadores más rentables en los últimos años. El gigante del streaming mundial en este momento sigue llevándose todos los reflectores semana con semana en el mundo de la industria deportiva. Nos referimos a la empresa global de servicios OTT, The Sun, que continúan con su expansión dentro de Latinoamérica y en esta ocasión ha obtenido la licencia para transmitir la renovada Copa Libertadores Femenil a celebrarse del 11 al 27 de octubre en Quito, Ecuador. El director de competiciones de clubes de Conmebol, Fred Nantes, aseguró que la incorporación de una empresa con el alcance actual de The Sun para las transmisiones de la Libertadores Femenil colabora con el gran crecimiento del torneo, así como con el posicionamiento del fútbol femenil en Brasil. The Sun ha mantenido firme su apuesta por acaparar propiedades dentro del fútbol y, sumándose a este certamen, mantienen su portafolio a ligas como la Serie A de Italia, la League One de Francia, la J-League de Japón y la Major League Soccer de Estados Unidos. Gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos en una próxima edición del podcast en Sportsnomics. Podcast Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte.